El 2020 fue complicado para todos, pero bueno, dentro de eso pudimos trabajar con la Escuela de Ciencia y Tecnología Juvenil y el Museo de Ciencias Naturales porque en conjunto de las instituciones con el Club de Ciencias pudimos llevar adelante varias actividades. Entre estas actividades, resumiendo, comenzamos con las clases virtuales como lo hicieron casi todas las escuelas pero después se fue diluyendo en gran parte y nosotros planteamos la creación de la radio comunitaria que funciona aquí en la Escuela de Ciencias y entonces a raíz de eso empezamos a hacer programas locales o de programas con los docentes que fueron armándose para poder equipar la radio y de ahí empezamos a hacer algunas actividades como participar en ferias de ciencias nacionales o internacionales en realidad y después hicimos una nosotros en la cual participaron los chicos de la escuela y algunos de las escuelas públicas. Después con esto también a través de la red de clubes de ciencias participamos en el lanzamiento del satélite argentino y de esa manera fuimos haciendo actividades que posteriormente se replicaron a nivel nacional por supuesto con las limitaciones que hay, pero de todos modos pudimos llevar adelante y otros grupos que siguieron estando presentes en cuanto a las clases. Bien, en cuanto al 2021, ¿hay novedades, hay proyectos, empiezan a moverse? Sí, nosotros ya estamos pensando en un protocolo para hacer clases presenciales de adultos, más de todo de gente porque son grupos menores, como vamos a trabajar entre 5 personas, 4 o 5 personas es menos probable el contagio, ¿no? Sí, sí, sí. De todos modos, ahora también siempre en la escuela estamos haciendo actividades que van haciendo al mantenimiento de la escuela y todo esto, pero también los chicos del club de ciencias, después ellos te van a dar mayor cantidad de detalles, a través justamente de un proyecto joven, vamos a hacer autocine y bueno, ese programa lo lleva adelante el club de ciencias con la docente Laura Gerbasoni y su grupo y de todos modos eso también está ligado a lo que es la radio comunitaria, pero bueno, eso es lo que tenemos en principio. ¿Ese proyecto en sí viene ayudado por el gobierno municipal, por provincia, tiene alguna... No, no, sí, es un proyecto, digamos, con aportes de la provincia de Santa Fe. Bien, bien, bien. Espacio físico, los detalles seguramente lo van a ir buscando. Sí, eso hay que hablarlo, digamos, con ellos porque son los organizadores y yo respeto bastante el tema. No, no, pero está bien, es un buen proyecto para San Cristóbal. Claro, en estos momentos que hay toda esta problemática instalada, creo que va a venir bien. ¿Qué otros proyectos tienen en mente o qué actividades tienen previstas? No, después las actividades que nosotros vamos a realizar, no es muy fácil hacer una planificación a largo plazo porque estamos sujetos a los distintos cambios y a las distintas situaciones que se van dando, pero en realidad si podemos despacito ir, a medida que podamos ir poniendo en marcha la escuela, ahí ya van a ir surgiendo nuevas ideas y nuevos proyectos, ¿no? Bien, bueno, Sergio, fue un 2020 con mucha actividad, la radio evidentemente fue un pilar para ustedes, el Autocine si se llega a dar me parece que va a ser un proyecto más que interesante. Para el comienzo de las clases, eso es algo que no tocamos, si es que se puede por las disposiciones, ¿cuándo tienen estipulado? Sí, nosotros en febrero abrimos las inscripciones, pero hasta que vemos qué pasa con la educación pública, o sea, si se pone en marcha en marzo, bueno, nosotros posteriormente nos ponemos en marcha, y como es adulto a lo mejor podemos empezar un poquito antes. Bueno, así que tienen que estar atentos a la página. Claro, exactamente, así que las inscripciones para los talleres de adultos en el mes de febrero lo vamos a abrir.